Soy de la ciudad con todo lo que veis Con su ruido, con su gente, con su bebé No puedo evitar el humo que entra hoy Me digo, ha sigo creciendo, soy otro carbono Voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro, pago mucho más Voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya luz y bien Me voy volando por ahí Estoy convencido de irme Me voy sin mando y sin rencor Estoy zafando del olor Contré con la gente que sabe valorar Que de turista la capital ha sabido ganar Y no he encarado al fin la cruda realidad De respirar o chiri, de llorar al que traña Y es a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Donde ir a parar Cargando con mi olor Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Me voy Sin manos y sin rencor Y estoy Zapato del olor Puedo Disculpen de irme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!